El detective marciano hizo su debut en el número 225 de Detective Comics a finales de 1955 y permaneció en este título hasta 1964, cuando su espacio pasó a ser ocupado por Elongated Man, pasando John Jones a House of Mystery. En 1960 se convirtió en uno de los fundadores del equipo más importante de la historia de DC, la Liga de la Justicia. Era un personaje importante, pero entre los años 70 y principios de los 80, tuvo una participación muy reducida. Sin embargo, poco antes de Crisis en Tierras Infinitas, regresó a la JLA. Después fue parte esencial de la Liga de la Justicia Internacional, y fue entonces cuando tuvo su propio cómic, un spin-off de la JLI, el volumen 1 del detective marciano, que constó de cuatro números, en los que se introdujo a Hronmir, un dios de Marte. Luego tuvo una nueva historia individual de tres números, fuera de la continuidad, American Secrets. Y cuando primero Mark Waid y posteriormente Grant Morrison recuperaron a los siete miembros originales de la JLA, con Wally West en vez de Barry Allen y Kyle Rainer en vez de Hal Jordan, eso sí, para que volvieran a liderar el equipo, el detective marciano volvió a trabajar con los héroes más conocidos de la editorial. Fue entonces cuando llegó su etapa más aclamada y extensa hasta el momento, la etapa de John Stranger y Tom Mandrake. Este mes se cumplen 25 años desde que salió el primer número, el cero. Así que en este vídeo vamos a hacer un repaso a esta etapa, a sus arcos, y resaltaremos algunos elementos que caracterizan a esta serie regular. Y para ello me he traído a tres grandísimos fans del detective marciano. La etapa comenzaba con un resumen del origen del personaje, con su llegada a la tierra como consecuencia del experimento del Dr. Erdel. Pero aquí descubrimos que el detective John Jones era una persona real, y no solo un alter ego del marciano, como había ocurrido en precrisis. El detective marciano quedó impresionado con John Jones, así que se mantuvo cerca de él durante un año. Tras ser asesinado, el detective marciano tomó su identidad para lograr resolver un caso en el que el policía llevaba un tiempo trabajando, y desde entonces esa fue su identidad humana principal. Además, es presentado el villano más importante de la etapa, Male Faak, el hermano gemelo del detective marciano. John había tenido un hermano en precrisis, Tom Jones, pero era muy diferente. Durante los primeros números vemos al villano poner contra las cuerdas al detective marciano, se hace pasar por él para poner a la JLA en su contra, y asesina a su compañera, Karen Smith, pero al final es derrotado. Después tenemos el arco de los anillos de Saturno, en el que tenemos una trama política muy interesante que involucra a los saturnianos blancos y a los saturnianos rojos, los cuales han pasado años enfrentados, pero ahora parece que quieren formar una alianza. Cuando termina el conflicto, el detective marciano vuelve a la tierra en el número 17, y aquí tenemos un punto clave en esta etapa. Cameron Chase había estado investigando a su alter ego, el detective John Jones, por el asesinato de Karen Smith, quien conocía la verdadera naturaleza de su compañero, y al final había descubierto casi todas las identidades que tenía el marciano, repartidas por todo el mundo. Chase se ve obligada a revelar la mayoría a la prensa, ya que así se lo ordena a su superior, Mr. Bones, y descubrimos que la noticia tiene el efecto contrario al que querían lograr. Las personas que interactuaban con las identidades del marciano no estaban molestas con él, sino con el deo, ya que John era fundamental en cada lugar en el que estaba. En esta etapa ya habíamos aprendido que sólo adoptaba identidades de personas que habían fallecido, y cuya presencia era esencial en su entorno. Aquí comprendemos la verdadera importancia que tenía el detective marciano en la tierra. A partir de ahora, se centraría en ser simplemente John Jones, aunque siguió usando algunas identidades, como la de un gato italiano. Después tenemos un pequeño crossover con la JSA, y un arco llamado Revelaciones, en el que vemos diferentes momentos de la vida del detective marciano en la tierra, como cuando conoció a Superman y a Batman, o cuando se descubre que es adicto a las galletas Oreo. A partir de aquí, la etapa decae bastante, en mi opinión, con la excepción del último arco. Vemos un enfrentamiento con unos marcianos que llevaban años escondidos en la tierra, los renegados de Marte, la identidad de John Jones se separa del detective marciano y se resiste a volver a unirse, entre otras cosas. Lo más interesante en estos números es que John sigue interactuando con marcianos y sigue reflexionando sobre quién es, reafirmándose como marciano y volviendo un poco a sus raíces. Por ejemplo, el espectro reconstruye su antigua casa de Marte e interactúa con uno de sus ancestros. Y por último tenemos el arco In My Life, uno de mis favoritos, en el que vemos cómo era la vida de John en Marte. Tenemos un resumen de su infancia y de su juventud. También está presente Malefag, con el que podemos empatizar un poco más gracias a esta historia. Y para finalizar, en el último número, el 36, se recuperan algunos personajes que habían aparecido en la etapa, y hay una conexión con un Ta-In de DC One Million, que fue publicado después del número 0. De este Ta-In va a hablar ahora uno de los invitados. En definitiva, se trata de una etapa que, aunque tiene algunos altibajos, también tiene grandes arcos. Sirvió para ampliar mucho más la mitología del detective marciano, y para volverlo un personaje más interesante y completo de lo que ya era. Y bueno, después de este breve repaso, es hora de conocer la opinión de David Rodríguez, de Álvaro Lúzor y de Khan Comics. Hola, mi nombre es David Rodríguez, director y actor de doblaje de cosas como Harley Quinn o Scooby-Doo, y me han invitado para comentar una etapa que a mí me encanta de uno de mis superhéroes favoritos, que es detective marciano, y es que cumpleaños, la mítica y larga etapa, larga entre comillas, porque no es muy larga, pero sí que ha sido la más larga del marciano, que es la etapa de Ostrander y Mandrake. Y yo la tengo justo aquí, en las únicas dos ediciones que han salido en España, publicadas por Planeta, en estos tomos reducidos, que a mí la verdad es que me parece una locura de etapa, que no sé cómo no se ha reeditado aún en una edición en condiciones, en una edición a tamaño completo, o simplemente reeditarla. Esto es un pequeño mensaje para César y me está escuchando, que no lo creo, pero bueno, que sería interesante recuperarla, ya que es una etapa donde se profundiza muchísimo con el personaje. Veníamos de una presencia muy notoria en la Liga de la Justicia Internacional de Keith Heafen y de Matisse, y donde el detective tenía un papel bastante fundamental. Y justo después de eso vino toda la etapa de la muerte de Superman, donde hubo un periplo del marciano donde no apareció, estaba como Bloodwing. Y finalmente, después de la JLA, después durante de la JLA de Graham Morrison, empezó el marciano a tomar mucho más interés por el público general y se decidió darle una serie regular y es esta. Es maravillosa, son dos tomos, unos treinta y pico números y es impresionante, se profundiza en el origen, uno de los muchos orígenes que tiene el personaje. Se abre una pequeña galería de villanos, donde encontramos a Malefax, por ejemplo, el hermano maligno del detective. Y si me tuviese que quedar con alguna cosa de la etapa, sería sobre todo esos números donde presentan a Malefax, toda la historia que llevaban atrás en Marte. Me quedo también con la creación de varios personajes o primeras apariciones relevantes de varios villanos que más adelante serían recurrentes o deberían serlos si tuviesen serie regular del marciano como Doctor Trap. Y sobre todo me quedo con números como aquel donde empezamos a conocer más de una de las muchas identidades secretas del detective marciano en Japón. O también esa conversación mítica y profunda que tiene con Superman donde deja bien claro cuál es la diferencia entre el kriptoniano y el marciano. Y ojalá salgan más series regulares como esta. Ojalá se le diese más importancia a un personaje tan importante en DC comics. Y ojalá la retiten en una edición en condiciones y así todo el mundo puede deleitarse con los guiones de Ostrander, los dibujos de Mandrake y con el marciano que siempre es una apuesta segura desde mi punto de vista. Un saludo. Muy buenas, pues primero de todo gracias al señor detective por este huequito para hablar de Marsha Manhunter que realmente siempre es un placer hablar de uno de mis personajes favoritos de DC. Y conmemorando estos años donde el señor Ostrander nos dejó una de las mejores etapas del personaje. Es el volumen 2, por aquí tengo el 1. No sé, recordando esta etapa la verdad es que le da una dimensión al personaje de detective marciano súper interesante. Plantea cuestiones diferentes en relación a su origen, sobre todo su relación con la Liga de la Justicia. Tengo muchos momentos favoritos, pero creo que digamos la serie de Ostrander va de menos a más. Para mí la parte final donde tenemos capítulos relacionados con Batman, con Superman, hay un momento con la Liga de la Justicia Internacional que ha sido muy importante para el personaje. Los momentos del cuarto mundo para mí son verdaderamente digamos los momentos potentes del personaje. Y son muy chulos porque se descubren cosas nuevas. El tema de Apokolips, invadiendo Marte, el concepto de la ecuación antivida. O sea, realmente hay cosas muy muy interesantes y digamos que también tenemos un contexto donde van expandiendo el lore del marciano, cosa que me gusta mucho y creo que Ostrander fue clave para el personaje en este caso. Y creo que es el único que le ha dado ese trasfondo al personaje. Un personaje que había pasado de ser un personaje complementario a tener una historia verdaderamente interesante, un peso, un estilo más super heroico que en otras ocasiones, el dibujo acompañaba muy bien. Bueno, es una etapa de Ostrander maravillosa y sobre todo por esto, icónico, el tema de las oreos. Eso yo creo que merece absolutamente la pena. Gracias a todos por estar ahí y nada, un abrazo muy muy grande a todos los fans de Martian Manhunter y gracias a Ostrander por tanto, no solo por Detectives Marcianos sino por, joder, el espectro, el escuadrón suicida, bueno, grande, señor Ostrander. Un saludo a los suscriptores de Detectives Manhunter, aquí Can Comics participando en este especial dedicado a Detectives Marcianos, donde os voy a decir una de mis historias favoritas de este personaje tan entrañable dentro de la Liga de la Justicia, el alma, el corazón de la Liga de la Justicia, que sería dentro de lo que fue la colección de la Liga de la Justicia de Graham Morrison, hubo un evento, el evento DC un millón, que como no puede ser de otra forma con el calvo loco, en vez de llevarnos a los personajes a un futuro cercano, rollo al año 3000 o así, nos los llevó al año 85.271. Y bueno, dentro de este evento tuvimos un numerito dedicado a la serie regular que había por aquel entonces, donde teníamos a John Ostrander y a Tom Mandrake al dibujo, con la única colección realmente próspera y chula y recomendable de Detectives Marcianos, pues tuvo un cruce con ese evento, con el DC un millón. Digamos que en un impasse dentro de ese enfrentamiento contra Solaris, que era este sol viviente mamadísimo, que les estaba poniendo las cosas muy difíciles, pues Keith Reiner, nuestro Green Lantern, que estaba de moda por aquel entonces, acaba varado en el tiempo, perdido, como os digo, en ese año 85.000 y pico, y se topa con esta encarnación futurista de Detectives Marcianos, que como veis forma parte, es el propio planeta Marte, Detectives Marcianos se ha convertido en él. Y aquí nos van a explicar un poquito cómo llegó a ese punto. Digamos que tienen una conversación los dos personajes, en el cual pues nos van a contar qué estuvo haciendo Detectives Marcianos durante todo ese tiempo. Aquí nos van a retrotraer un poquito a los distintos villanos a los que se enfrentó dentro de esa famosa etapa de Ostrander, que ojalá nos traiga desde hace algún día, y mola muchísimo. O sea, yo creo que es la historia más épica que he leído jamás del personaje, ya que vamos a ver cómo se enfrenta a este mega robot gigante que intenta invadir un montón de planetas. Luego vamos a ver cómo también se va a enfrentar al enjambre, que viene a ser como unas entidades rarunas que van atacando todo lo que se pone por su camino, arrasando la galaxia, se va a hacer una historia muy cósmica, donde tendremos a Detectives Marcianos totalmente on fire, utilizando todos sus poderes, todos sus recursos, para luego intentar buscar la paz. Se va a recoger un poquito en su planeta, un poco ese monje guerrero, que ha sido siempre este personaje, hasta que aparezca Darcy, o sea, se va a pegar contra el mismísimo Darcy, que va a ir directamente a Marte, y la va a convertir en Apócolis. O sea, es una locura lo que ocurre en este solo número, o sea, la epicidad, las cuotas de combates tochísimos a los que se va a enfrentar el personaje van a ser brutales, yo no he visto cosa igual, y aquí, como os digo, pues tendrá ese enfrentamiento final con Darcy, que le va a hacer llegar hasta la fuente de toda creación, que le va a acabar convirtiendo en ese planeta viviente, va a hacer que Detectives Marcianos, que siempre anda buscando al resto de su raza, que fue exterminada, en extrañas condiciones, que si queréis descubrirla, pues leer un poquito sobre el personaje, y él, pues fíjate, al final se va a reencarnar en su propio planeta, se va a convertir en el planeta Marte, y como os digo, este historietita es que mola mogollón, mola muchísimo, aquí vais a tener un poquito a ese Detectives Marcianos más guerrero, vais a tener una historia exageradísima, pero que mola un huevo, y luego, además, también va a aportar un poquito al evento, ya que, pues, tanto el principio, que enlaza un poco con lo que estaba ocurriendo en el evento, como el final, que nos presenta, en este caso, al personaje de Resurrection Man, que, bueno, un personaje muy loco que introdujo aquí Morrison, pues van a servir como hilo conductor, tanto esa primera parte como la última, pero lo que mola es esa historia central, así que nada, quería mencionarla, quería que tuviera cabida dentro de este especial, esta pedazo de historia tan guapa, y nada, un saludico desde aquí, de parte de Can Comics, a The Man Hunter, a todos sus suscriptores, y métele ahí un buen zoom, ahí mira cómo le arrea a darse, mira cómo lo coge del cuello y luego le va a meter ahí un puñetazo, le va a arrancar la cabeza, venga, un saludico. Y bueno, pues esto sería todo por hoy, quiero dar las gracias a David, a Álvaro y a Iván por haber accedido a participar en este vídeo, sin duda tenía que contar con ellos para hablar sobre la etapa de Jono Stranger y Tom Mandrake, y también os doy las gracias a todas las personas que habéis visto el vídeo, por supuesto, espero que os haya gustado bastante, y bueno, pues eso es todo lo que tengo que decir. ¡Hasta la próxima!